Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis, el espacio de cripto noticias donde comentamos y reflexionamos sobre las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Bueno, Schnorr y Taproot han llegado al código de Bitcoin. Esto es un hito importantísimo del nivel del hito de Segwit o más, no lo sé, por lo que representa y que hablaremos a lo largo de este episodio. Porque Schnorr y Taproot son dos actualizaciones, dos mejoras al código de Bitcoin que hacen, por un lado, Schnorr, que las firmas, las multifirmas se puedan fusionar en una sola firma y presentarse de esta forma a la red. Es decir, yo tengo una transacción, yo tengo una cartera y le quiero enviar una transacción a Iván, por ejemplo. Entonces yo firmo con mi llave la transacción que mueve dinero a Iván. Si yo tuviera una multifirma, firmo con mi llave, firmo con la llave de otra persona y eso genera una transacción hacia Iván. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos transacciones? Que en la cadena de bloques, la primera me va a mostrar esta firma, firmó esta transacción y se generó. Y la segunda me va a mostrar estas dos firmas generaron esta transacción o estas N firmas generaron esta transacción y aquí está. Pero este, vamos a llamarlo, es un problema de privacidad. Porque esto está diciéndome aquí, mira, todas estas firmas están involucradas en esta transacción. Entonces, ¿qué hace la belleza Schnorr? Las pega toditas. Y todas las firmas aparecen como una nueva multiplicación de firmas. ¿Sabes cuál es una demostración reciente e interesante de cómo esto vulnera la privacidad? El último, el reciente reporte que sacó Coinmetrics analizando el hackeo de BitMEX y cómo pudieron sortear el hackeo, no, perdón, cuando detuvieron a uno de sus directivos. Y cómo pudieron evitar la insolvencia de la compañía. Es decir, cómo permitieron que BitMEX siguiera operando y siguiera procesando las transacciones a pesar de que este directivo no estaba. BitMEX, a diferencia de otros exchanges que normalmente tienen un modelo de cartera caliente y cartera fría, es decir, una cartera que se mantiene online y una cartera que se mantiene fuera de internet. Ellos en vez trabajan con multifirma, tienen todos los fondos de la casa de cambio en una dirección multifirma con cuatro llaves. Una vanity, que es enina, o sea, no sirve, no aporta mucho, y tres de los directivos, que eran los tres directivos que estaba buscando Estados Unidos para encarcelar. Coinmetrics se dio cuenta de que pudieron seguir operando precisamente porque los otros dos directivos permanecieron fuera de la cárcel, porque una de las tres firmas se detuvo. Dejó de firmar transacciones, dejó de validar las transacciones cuando lo detuvieron. Entonces ahí notaron que las dos restantes eran las de los otros dos directivos. Es decir, que si hubieran encarcelado a dos más, a dos en vez de a uno de los directivos, se hubieran detenido las operaciones de BitMEX por completo. En cambio, esto les permitió eso. Y ahorita cambiaron los directivos, miraron las tres llaves y están las tres llaves operativas otra vez. Y eso fue, eso fue, o sea, eso es como un análisis de cómo dieron con las personas. O sea, esto fue lo que hicieron las fuerzas del gobierno para llegar a estas personas. No, 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 no. O sea, es simplemente ver la información que arrojan las multifirmas sobre las operaciones de BitMEX. Me hizo preguntarme porque, o sea, si se sabe eso de ese lado, también se podría saber del otro. Ah, mira, siempre firman estas cuatro personas, siempre firman estas cuatro personas. Y esta está relacionada con esto, Iván. Qué bueno que la multifirma no era cuatro de cuatro o tres de tres, sino era dos de tres. Tres de dos. Tres de dos. Al final eran cuatro, eran dos de cuatro, realmente, porque estaba la vanity. Pero interesante eso, ¿no? Porque es más como un post-mortem lo que hace CoinMetrix, no tanto de, no tanto de como de un hackeo que suelen ser los post-mortem, sino de las consecuencias que pudo haber tenido la detención de uno de los directivos y cómo las multifirma revelan esa información. Que volviendo al tema de Taproot y de Schnorr, es una muestra más de la información que pueden revelar las llaves al momento de firmar y más bien cómo se pueden ocultar. Porque aparte de, o sea, no es solo que funcione una transacción multifirma, es decir, que tengan los fondos de una misma cartera. Bueno, sí, es lo mismo. Lo que me voy a referir es que tú, como individual, teniendo una cartera propia, puedes ocultar que estás firmando dos inputs. Estás firmando dos entradas distintas de tu propia cartera. Por ejemplo, si tienes que hacer una transacción que requiere más de un UTXO, o sea, que necesita fondos de varias UTXO, de varios puntos de la blockchain, lo puedes firmar como si fuera una sola transacción. Entonces, por ti mismo también da una privacidad interesante. Sí, está poderoso esa segunda ejemplo. Porque ya no es solo de que la firma se vea, sino de qué dineros estás gastando con esas firmas. Si son en una sola transacción, ¿para qué tiene que estar toda esa data? Que creo que ahí ya no es una cosa de Schnorr, sino de Taproot, si no me equivoco, que es la que hace la complejidad de la transacción. Porque el otro es una sustitución a la firma, al esquema de firma de curva elíptica, que es la forma en que obtenemos los puntos de la curva para sacar el hash, la transacción. Entonces ahora será otra curva la que recorramos o algún otro método y ya. Entonces eso genera las firmas de otra forma y por eso se puede ocultar. Ahora Taproot es el que añade que usando esa complejidad de firmas, ahora vamos a darle complejidad a la creación de las transacciones. Entonces esa segunda parte creo que alude a eso de allí. Pero antes de terminar con eso, quiero una idea que me dejaste ahí con lo de la vanity address. Fíjate que está muy interesante eso y es súper curioso. Me gustaría preguntarle a estas personas a BitMEX en qué pensaron para crearlo. Si yo quiero dar fe de que la firma de BitMEX es la de BitMEX y siempre se reconoce, yo podría crear un vanity que diga que es BitMEX. Es que para eso la tienen. Exacto. Ahora el problema está en que las otras firmas, en vez de fusionarse y que BitMEX sea un árbol, BitMEX es una firma y dentro de BitMEX hay siete más, estas siete más aparecen al lado BitMEX actualmente. Entonces yo necesito la vanity de BitMEX para firmar, o sea, la que tienen el hash BitMEX escrito, más las otras. Y eso se escribe en la cadena de blog, eso está público en la contabilidad. Pero con eslorita brute, estas siete de aquí pueden en una cierta forma pasar a fusionarse en ser BitMEX. Todas ellas se representan como BitMEX. No sé si esto ya estoy cayendo en un problema matemático de la forma en cómo llegas a esto. Si esto cambia cada rato, esto no sería posible. Pero me es interesante dejar esa demostración de que, mira, si no firma la llave o la dirección que sabemos está asociada con BitMEX, eso no salió de allí. Claro. Exactamente, sí. Bueno. Sí, sí. Está poderosísima esta actualización. De verdad que... Te pasó muy pertinente. O sea, pero primero vamos a aclarar, que creo que no lo hemos dicho, que lo que hizo fue mezclarse, combinarse con el código de Bitcoin. Eso fue lo que pasó con el código de Bitcoin Core, pero aún no está activada. Aún está en discusión el método para activar esta actualización, para activar Snore y Taproot. Esta actualización fue propuesta ya hace como unos cuatro, al menos tres años. No recuerdo cuándo fue, por Gregory Maxwell y ha sido muy trabajada por Peter Wille. Wille, no sé cómo se pronuncia, es holandés. Tampoco. Este... Y llevaba en discusiones. En noviembre estuvieron como siete semanas discutiendo el código. Después lo hicieron el llamado, el pull request para introducirlo en el código. Eso pasó hace como un mes, en septiembre creo que fue. Y ahora está dentro del código la versión, pero está en discusión el método para activarlo. Que esto es... Bueno, me parece... Esta vez, hasta ahora, ha sido súper smooth, súper fácil de mezclar, porque recuerdo lo que llaman la guerra de la escalabilidad, las discusiones desde el 2015, 2016, hasta el 2014, para poder escalar Bitcoin, para poder... Que decantó en la implementación de Segwit y en el Chain Split, en la división de la cadena de donde nace Bitcoin Cash. Entonces, eso fue un conflicto fortísimo. Eso allí me lleva a pensar... Aquí ha sido muy armonioso, para terminar la idea. La discusión ha sido... Todo el mundo ha estado de acuerdo con que esto suceda en el código de Bitcoin. O al menos no se han alzado voces demasiado... No lo sé... En contra, en rechazo a la implementación de... ¿Te parece que sí ha habido mucho debate? Y quiero... Justamente ese es el punto. En el momento del debate de la escalabilidad, llamémoslo que los que estaban en contra eran evidentes porque estaban dentro de la misma comunidad y tenían la propuesta de... Simplemente cambiamos una variable y eso hace a Bitcoin mejor. Mientras los otros seguían codeando. Pero en ese momento, como era tan interno, quizás era demasiada la interrupción. Que yo pertenezco a esta misma comunidad. ¿Cómo no voy a prestar atención a lo que dice el otro? Y entonces, la gente que estaba haciendo la técnica, tenía que estar como en estos temas, llamémoslo sociales. ¿Sabes? ¿De cómo se llamaba? ¿Qué dices tú? ¿Debatiendo con los mineros? ¿Debatiendo con los exchanges? Recuérdate las conferencias estas de Scaling Bitcoin, que era que sí, mineros peleando contra desarrolladores, prácticamente. Sí, exacto. El tema es que ahí había un problema de profesionalismo, por llamarlo de una forma. Los profesionales en minería son los mineros. Los profesionales en código son los desarrolladores. Entonces, en ese entonces pasaba que los desarrolladores no podían ejercer su trabajo de la mejor manera, porque las otras facciones políticas estaban tratando de ejercer un poder por algo que desconocían y que no entendían del todo. Y que creían que se solucionaba con un switch o una cosa así. Entonces, en ese entonces fue muy lento avanzar en Segwit. Sí, ahora creemos que fue más rápido avanzar en Taproot, porque no ha habido algo interno que esté como oponiéndose a que de verdad necesitamos privacidad. Más, y aquí es donde dijeron, si ha habido algo externo, y es de lo que vamos a hablar bastante en este episodio, que son los gobiernos por primera vez, otro actor, otro actor político, pero esta vez no interno del ecosistema de Bitcoin, sino externo, está atacando de la manera más ruda posible, en el sentido de con regulaciones, no es ruda todavía, ¿verdad? Sí, falta. Le falta rudeza, mucha. Bueno, pero está atacando a tratar de cercenar y de hacer creer a la gente de que la privacidad es mala y que el gran papá de Estado tiene que venir a salvarnos de un problema que no existe. Entonces, eso está pasando muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Como esto está tan alejado dentro de todo, hasta que llegue la fuerza, y ahí será el problema, y veremos qué pasa con los cypherpunks, que como está externo, el desarrollo no está influido. O sea, yo no tengo que, en mi comunidad, estar peleando con esto. Me entero de una noticia que están queriendo regular, me entero de otras cosas que están queriendo hacer aquello, pero no hay alguien que esté trabajando conmigo, que esté en contra de que ellos estén haciendo lo de la privacidad, o que tenga una forma, no solo, digamos, distinta, sino equivocada, y la está empujando de cómo resolver el problema. Entonces, en Tanruth y en Eshnol se han podido, ¿cómo se llama?, concentrar, concentrar con calma. Es que a eso es precisamente a lo que me refiero, en buena medida, en que ha sido, no ha habido debate técnico respecto a la implementación, y tampoco ha habido otra parte del... Pero no en contra, no de decir que Taproot no debe ser implementado, que Schnorr no debe ser implementado, como sí sucedió en el 2016 y en el 2015. Había gente que se proponía Segwit, había gente que decía, simplemente vamos a aumentar el tamaño de los bloques y listo, a pesar de los riesgos en almacenamiento que podía tener, y por lo tanto en descentralización. En cambio... ¿Ahorita son los gobiernos? Sí, pero no han truncado el camino para el desarrollo, no ha habido obstáculo directo para avanzar en... Por eso, todavía. Y no es porque no tengan conciencia de que la técnica existe, no es porque no tengan conciencia de que... O sea, porque entre los reportes de todos estos que han salido últimamente, se habla de cómo se avizoran futuras aumentos de privacidad en la cadena. Es decir, que son conscientes de las implicaciones de Taproot. Pero... ¿Y cómo lo piensan? Aún no vemos... Con problemas de seguridad. Es que es muy loco, porque... Imagínate la posibilidad de infiltrar desarrolladores, de que tengas espías desarrolladores, que se vuelvan... Que promuevan un tipo de técnica que pueda atacar a Bitcoin. La comunidad no lo deja. El consenso no lo deja. Porque al final van a ver demasiadas personas revisando esas propuestas y diciendo por qué no son favorables. Entonces, a lo que me refiero es a que un solo actor político, así está infiltrado, no tiene... Si no capta el consenso de las voluntades, de todas las voluntades de la comunidad, no logra modificar la cadena. Y eso sigue siendo una forma de proteger la red. Bueno, y en eso uno es especialista al gobierno de enganar las voluntades de la gente a la fuerza. Podría secuestrar a Peter Will, podría secuestrar a Gregory Maxwell, a todos los desarrolladores que están listados en el Big Hub. Lo secuestra y puede hacer dos cosas. O les impide seguir trabajando en Bitcoin, o les dice vamos a trabajar en mi Bitcoin. Pero yo te voy a decir cómo, hacia dónde van a apuntar esos desarrollos. Me parece un poco complicada esa posibilidad. Realmente no la veo muy factible. Pero bueno. No lo pueden ubicar físicamente. ¿Por qué? Oye, porque en parte eso, siempre lo mismo de que no todos los gobiernos están alineados con las mismas pareceres. O sea, pueden volar de territorio. Se pueden ir al crucero este de Bitcoin que está saliendo de Panamá en este momento y que va a permanecer en aguas internacionales. O sea, ya existen ciudadelas por ahí. Ciudadelas marinas. Ya están comenzando a existir. Esa idea de los Seasteaders, creo que es que se llama, que son casas en aguas internacionales, y comenzar a hacer civilizaciones, bueno, no sé si civilizaciones como tal, pero sí urbanizar ultramar y vivir en el océano si fuera la jurisdicción del Estado. Hay todo un movimiento que se está dando en esta onda. Y precisamente el creador o el organizador de este crucero Bitcoiner que va a salir por Panamá, creo que estuvo ligado. Si no es él el que lo hizo, está en la misma organización de la primera persona que se montó una casa así en medio del océano. que finalmente las autoridades tailandesas decidieron que estaban muy cerca de la costa y que permiten en sí a su territorio y los sacaron del sitio donde estaban. Pero hay toda una organización mundial que está en este plan de ciudadelas marinas. Es increíble. Pero bueno. Es el crucero Satoshi, ¿no? Ajá, exacto, ese mismo. Pero bueno. Sí. Taproot. Aún hace falta discusión sobre el modo en el que se va a implementar. Si tiene certeza, o sea, hay como dos opciones mayoritarias que son la BIP-8, la Bitcoin Improvement Proposal, la propuesta de mejora de Bitcoin-8 y la actualización moderna por SoftFork. Pero las dos formas son por SoftFork. Es decir, no va a haber una modificación contenciosa que no sea compatible con los precedentes de la cadena, sino que siempre va a mantenerse la compatibilidad a pesar del cambio. Es decir, si tú no te actualizas, como sigue habiendo gente ahorita que no está actualizada Segwit, por ejemplo, y que siguen utilizando direcciones legacy, no te actualizas, no hay ningún problema. Pero el que quiera actualizarse a Taproot y todo esto va a tener sus beneficios ya. Lo que me sorprendió es que aún solo faltando decidir esto, se estima mínimo un año hasta la activación, o sea, hasta que ya esté funcional en que alguien lo puede usar, que puedas utilizar Snore, que puedas utilizar Taproot. Ahí me presionó tiempo. Bueno, eso es algo que me preocupa justamente. Me preocupa porque el pasado, dice mucho del futuro, pues, y el pasado, por ejemplo, con Segwit y el pasado, por ejemplo, reciente con Stratum B2, nos muestra que por más que hayan beneficios, parece que no son claros verlos y no es fácil verlos y avanzamos muy lento en la mejora de Bitcoin. En este caso, en este caso, ya Bitcoin ha llegado a este punto crítico de adopción en el sentido de que de aquí creo que estamos en un punto de o lo paran ya, olvídense, Bitcoin es el nuevo internet y tenemos una capa más allí. Entonces, me genera la preocupación de que este momento, esto de imprimir privacidad nativa a Bitcoin, porque lo he dicho en otros episodios, para mí, Wasabi, Samurai o cualquiera de estas carteras o usar esa tecnología de CoinJoin, si bien puede ser posible usarla en el código en algún momento y es un trabajo valioso de haber sido desarrollado, no es una buena práctica para la privacidad usarlas así. O sea, la privacidad o es o no es. O sea, esa parte de que algunos pueden tener privacidad y depende de si los otros también medio lo usan, eso no es privado. Entonces, Taproot con Snore sí hace eso, sí logra privacidad y la logra para todo el mundo que use Bitcoin, actualizado el software Bitcoin Core nuevo que sale. Y en un momento en el que estamos como el actual, en el que se quiere atentar contra la privacidad de todo el mundo, en redes sociales, digitalmente hablando, en redes sociales que si mandas un mensaje van a poder lo que quieren, van a poder meter la mano en el medio a ver si el mensaje es adecuado o no según el gobierno para que pueda pasar o no, para ver si tú no presentas un delito para la seguridad nacional. Son alguna cosa así y un invento. Entonces, eso es una algo muy malo que podría suceder y Etap Root, por lo menos en el punto de Bitcoin, no hablo de redes sociales ni empresas, en el punto de Bitcoin, esta actualización nos protege en gran medida contra esos ataques, en gran, gran, gran medida. Entonces, no es una actualización que para mi parecer se deba tomar como se está tomando Stratum B2, que me parece terrible, o como se tomó SegWit, pero en el SegWit había el problema de que supuestamente estaban divididos o estaba dividida la comunidad en las formas de avanzar. No es lo mismo. Entonces, a mí me genera esa preocupación aquí porque creo que deberíamos, ya he hecho el código, que eso era algo que quería aclarar en algo que estabas diciendo antes. Oye, yo no sé si es aclarar la palabra, o sea, yo no creo que sea minúsculo lo que pasó en el sentido del hecho de haberlo metido en el código más allá de que falte activarlo. O sea, para mí... No, tampoco. No, tampoco. Ya está listo. Ya está listo el código. Exacto. Es que lo sentí de esa forma cuando lo dijiste anteriormente y dije, ah, ok, o sea, como falta la instalación, por así decirlo, entonces no se ve tan importante, pero aquí es una cosa ya de humanos, llamémoslo así en el sentido de ponernos de acuerdo, que, bueno, es complejo. Pero antes está consolidado. Y el código ya está listo. Ya se sabe qué es lo que hace eso. Ya se sabe qué es lo que va a cambiar. Me parece rechísimo. No es para nada menor. Lo que sí es que lo quiero, lo que digo es que lo quiero ya. Sí, exacto. Y no solo que lo queremos, lo necesitamos. Sí, sí. Bueno, sobre lo del coinjoin que estás diciendo, sobre los mezcladores, entiendo que tu punto es que esas transacciones actualmente son identificables, es decir, se puede reconocer que una transacción es una posmezcla, por ejemplo, que ya pasó un proceso de mezclado de esa transacción y Taproot lo que lograría es hacer indistinguible ese tipo de transacción de otra. Es decir, que haces tu ronda de coinjoin, haces tu ronda de mezclado de transacciones frente a la cadena, frente a las empresas de análisis de cadena, eso va a parecer una transacción normal como cualquier otra. Igual sucede con los cierres de canales de Lightning Network, que por lo menos ahorita es muy evidente cuando una transacción es de cierre de canal. Taproot también haría indistinguible este tipo de transacciones. Y los Atomic Swap que me parecen importantísimos, porque si bien alguien que esté en Bitcoin se podría asumir que usa la RedLine, entonces bueno, tengo que monitorear Bitcoin y la RedLine, pero si los Atomic Swap pueden aparecer en la cadena como una transacción de Bitcoin, tú no sabes quién está usando Monero, por ejemplo. Eso está bueno. ¿Qué puede hacer? Eso está bueno, es verdad. Qué locura eso. Sí, bueno, y... Y es precisamente... Bueno, ese es uno de los argumentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de que en la actualidad probablemente se estén usando monedas de privacidad para cambiarse con Bitcoin. Y hay Atomic Swap con Monero ya en este momento. O sea, casi que... O sea, no es que ese es algo demasiado popular, pero técnicamente es posible. Sí. Sí, justamente por allí vimos que o vi que habían dado una donación al equipo de Monero o a uno de los equipos de Monero que está trabajando en crear Atomic Swaps entre Bitcoin y Monero y necesitaban 200... La donación fue de 26 mil dólares y necesitaban 200 mil, 270 mil, algo así. Les faltaba poquito para llegar a fondearlo para trabajar en eso. Eso es un trabajo que dada la privacidad ya alabada indirectamente por los sistemas que buscan ir en contra, es decir, los gobiernos, bueno, la verdad es que Monero ha probado ser privado y hay grandes incentivos para, oye, que la gente lo quiera usar y protegerse, porque aquí hay algo muy extraño que yo veo en todas estas declaraciones que han salido de organismos gubernamentales, que es que, o sea, pareciera que se presentan como si nosotros estuviésemos pidiendo salvación de algo. Necesitamos que nos ayuden y nos salven de algún problema y, bueno, la verdad yo no creo que ese sea el caso y ni siquiera lo hablo desde el punto de vista de desconocimiento, sino desde el punto de vista de la interacción humana. O sea, cada quien es privado en su vida. O sea, la gente, mientras no se dañe entre ellos, puede existir y no tiene por qué otro venir a supervisar su existencia para ver si, entiende. Y como ha demostrado el mundo, no es posible parar los actos malos. Tú puedes ir, después de que pasaron, a hacer algo, pero no puedes pararlos. Sí, hay dos cosas ahí interesantes. Lo primero que me viene a la mente es que hasta ellos mismos lo reconocen. En el último reporte de la Europol donde decían que Bitcoin era peligroso, en el mismo reporte reconocían que apenas el 1% o menos del 1% de las transacciones totales de toda la red Bitcoin estarían involucradas con comportamiento sospechoso. O sea, la gente no está usando Bitcoin. Los Bitcoiners, los usuarios de Bitcoin, no lo están usando sino en menos de un 1% para, por ejemplo, actividades en Deep Web, por ejemplo. Que eso lo llaman ellos ilícito, pero no necesariamente no es para otra persona. Sí, bueno, eso ya es un debate entre moral y legalidad. Que es uno de nuestros problemas en la actualidad como sociedad que es que no solemos identificar lo ético, lo moral, o sea, lo bueno con lo legal cuando no necesariamente es así. O sea, la legalidad y la ética también varía dependiendo del contexto y ha sido muy distinta a lo largo de la historia humana. Lo que valoramos como bueno en la actualidad no es lo mismo que hace 200 años. O sea, los cambios son epocales respecto a la eticidad. Pero, más allá de eso, yo veo en eso algo importante y que me hace valorar muchísimo por ejemplo a las profesiones como la tuya o las basadas en humanidad, o sea, filosofía, politología, porque yo creo que ahorita estamos en el mundo en un problema con el uso de las palabras, con el uso de las definiciones. De la semántica. Sí, de la semántica y que hace que estemos, vamos a llamarlo, oprimidos. Por ejemplo, el hecho de que en nuestra dialéctica común, en el hablar común, llamemos a la policía, los cuerpos de seguridad, llamemos al gobierno la autoridad, llamemos a los juzgados la justicia. Es un problema gravísimo de la semántica que nos hace crear la conexión. Ah, es que la justicia es ese juez que está allá. Y no la justicia como a justicia. es que la autoridad es esa persona que manda desde allá. O sea, ahí, yo veo que hay un trabajo humanístico que hacer. Uy. Hay varios matices interesantes. O sea, con lo de la justicia y el juez, es una metonimia. O sea, es metafórico en el sentido de que una metonimia es una figura retórica en la que se dice una parte de una generalidad y se identifica a esa parte con el todo. El juez al ser parte del sistema de justicia, metonímicamente se le dice justicia por, es un acto metafórico. Y está insertado en nuestra cotidianidad porque al final siempre hablamos con metáforas, siempre nos referimos a las cosas. trasladando su significado, llevándolo a otro lado. El mismo lenguaje es siempre metafórico porque siempre es un sistema de referencia en el que intenta hacer presente lo ausente. El lenguaje siempre es representativo, siempre es algo que está fuera y convocarlo, invocarlo y hacerlo presente, ¿no? Y decir la cosa, no sé si ya puede ser un poco filosófico. No, no, está entendible, pues, si no, nuestra audiencia por favor nos dicen si en algún momento en los comentarios sea cual sea el tema nos dice mira, no entendimos este tema que hablaron de filosofía política de Bitcoin y nosotros o lo explicamos en los comentarios o en otro episodio lo hablamos. Tratamos de explicarlo mejor. En este acto del lenguaje también sucede lo mismo que cuando le dices al gobierno autoridad porque es un acto de representación como cuando hablas que representas las cosas las haces presentes representar volver a presentar con la autoridad también tiene ese sentido. se supone que cuando se le cede la 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 voluntad o el derecho a ejercer la propia seguridad desde el ciudadano al estado el ciudadano es el autor y el de la voluntad que va a ser actuada va a ser actuada por su representante la autoridad realmente en primera instancia es el ciudadano el que en este caso está vigilado cede su autoridad y la hace actualidad la aceptiva la transfiere en un actor cuando elige a sus autoridades pero realmente el autor como tal de la voluntad en el sentido estatal de la idea de estado racionalmente es el ciudadano entonces colocar al ciudadano como de antemano criminal porque eso es lo que hace este tipo de medidas preventivas que asume en primera instancia que todo el mundo es criminal hasta que se demuestre lo contrario entonces el debido proceso y la inocencia original de los ciudadanos son suprimidas con este tipo de actos siempre te mantienes en un constante juicio y una constante investigación de las personas porque son culpables de antemano y convierte una sociedad en un estado policial cuando obligas a las empresas con tus regulaciones a que se vuelvan agentes policiales agentes de supervisión de sus mismos usuarios entonces la empresa la casa de cambio en este caso cuando tiene que vigilar las transacciones de sus usuarios lo que está haciendo es sirviendo como una agencia del estado un departamento de policía más que va a estar vigilando que no haya criminalidad en sus operaciones pero eso toma de antemano al usuario como un criminal ¿Cómo crees que el ciudadano en esta análisis en el sentido de que somos nosotros mismos los que al usar esta metonimia me dijiste metonimia es sí sí somos nosotros mismos que al usar estas metonimias cedemos y nos preconfiguramos la mente para que nos opriman pues de sea la forma que sea entonces ¿Cómo crees que nosotros mismos que estamos haciéndonos este daño podamos masivamente darnos cuenta de ello para no ceder ¿Cómo crees? Es una pregunta es una pregunta interesante porque lo que sucede con esto es que la la relación la relación de criminalización es bidireccional en el sentido de que yo el Estado al supervisar supervisarme constantemente me considera criminal y en tanto que yo soy el autor de su autoridad como ciudadano eso lo que significa es que el Estado en sí mismo es criminal entonces hay una con estas percepciones como fundamento de nuestra sociedad actual está la idea de que el otro es un criminal tanto desde el Estado hacia el ciudadano como el ciudadano hacia el Estado entonces toda la relación política está criminalizada yo me atrevería a llevarlo más allá de la relación política sino hasta la social fíjate las redes sociales redes sociales como twitter son cosas en las que la gente busca de hecho como un incentivo para surgir en esta red social estar en discordancia con el otro hacerle ver al otro sus errores o sea es como una cosa de que ya de por sí desde el conflicto yo voy a ganar autoridad en esta red social y es como una de formas más comunes y ya hay un matiz porque no es lo mismo criminal que conflictivo por ejemplo o sea la criminalidad tiene que ver con lo que me refiero a que nacen de la misma presunción de que eres malo de una no si eres criminal o si eres conflictivo o si mata gente o no sino de que eres malo entiende y yo soy el bueno entonces yo he visto más que tú eres malo y yo soy bueno es tú eres estúpido y yo soy inteligente creo que la la asunción de ignorancia del otro está al menos yo la he visto más presente en los debates sociales pero sí tenemos una sociedad muy maniquea muy de blanco negro muy de eso de maldad y bondad cuando realmente nadie es malo absolutamente ni bueno absolutamente todo el mundo tiene y también es una cuestión completamente perspectiva a menos que si eres un asesino que estés atentando contra la propiedad vital de otro contra su vida o que roben hay también un matiz hay también un matiz porque o sea sobre lo primero no es que la gente pueda ser buena o mala en el sentido completamente sino que los actos que hacen o las palabras que dicen pueden ser buenas o malas pero todo el mundo hacemos cosas buenas y malas todo nadie se sabe eso no es algo que es selectivo para algunos ahora no hay que creer en Santa Claus no hay que creer en alguien que está ahí un dictador rojo por la ilusión infantil que es divertido pero por la vida un dictador rojo ahí que está decidiendo quién es bueno y cuál de los niños es malo y cuál de los niños es bueno un fucking totalitarista por eso es rojo exacto y ahí sale mi matiz ahí la persona que hace ese acto malo de matar a la otra realmente es malo desde esa perspectiva pensando de que está haciéndole un favor a millones es burda de loco y ojo no es una incitación a nada ni una invitación a nada sencillamente una pregunta filosófica o sea me parece que la perspectiva está en todo y todo el mundo puede hacer cosas buenas y malas que basada en perspectiva pueden verse buenas o malas o sea no hay verdad pues no hay entonces el crimen depende el crimen al menos desde la perspectiva de Durkheim por ejemplo de un sociólogo alemán muy importante alemán o francés Emil Durkheim no me acuerdo el caso es que él define crimen como una transgresión a la moral de una época pero es de lo concebido como bueno por la moral de una época la cuestión es que en nuestras sociedades desde la sociedad de masas que comenzó la radio y todo este tipo de medios de comunicación masivos pero siempre ha habido propaganda solo que esto hizo que la la comunicación fuera unidireccional y la inserción de narrativas en la mente de las personas fuera más sencilla o sea cuando la gente solo escuchaba la radio cuando la gente solo veía la televisión cuando había un monopolio de la verdad por los medios de comunicación tradicionales por ejemplo que sus agendas eran las que imponían el pensar de las masas era mucho más fácil introducir modos de pensar y hacer valer una ideología en específico que es lo que Althusser llama los sistemas de reproducción ideológica los aparatos de reproducción ideológica del estado tanto la misma escuela también o sea los colegios desde cierta perspectiva siempre tratan de reproducir unos valores de la sociedad porque son los valores del estado las instituciones educativas siempre hay como que una moral predominante que con la educación y con la propaganda cuando la educación deja de ser crítica y deviene propaganda en ciertos casos como la historia por ejemplo la manera la historia también son un montón de perspectivas disgregadas que se condensan en una perspectiva que es la que se enseña suele ser una forma de conglomerar a una sociedad a partir de ciertos referentes compartidos de estos símbolos patrios que te identificas como parte de una de una nación porque compartes una historia que al final es una narración sobre la cual tú no participaste y que determina tu vida en tanto que construye la sociedad en la que vives sí pero igual es como son estos aparatos de reproducción ideológica ¿y crees que ahorita los aparatos de reproducción ideológica ¿cómo se llama? comunes la televisión y la radio son tan plurales como internet o dejaron de ser aparatos de reproducción ideológica? sí ahorita creo que eso está un poco en crisis pero porque más bien estamos en esta época de la posverdad en la que no se sabe qué es cierto y que no no se tiene siempre todo puede ser una fake news cualquier cosa puede ser mentira cualquier cosa puede ser editada y manipulada entonces ya esto perdió efecto pero se pasó a un simple nihilismo no es tanto la crítica y el escepticismo que lo hay sí pero es más como nada importa o sea no puedo saber qué es nada y la mayoría de la gente simplemente es indiferente ante este vacío de verdad no hay verdad la verdad ha muerto que podría decirse porque es tan tan plural se ve tanto la multiplicidad de perspectivas que se pierde esto pero no todo el mundo lo asume como tal sino que simplemente es indiferente no me va a preocupar por eso porque simplemente no voy a tener manera de comprobarlo ni de saberlo ni de saber que no me están mintiendo ni de saber que no me están manipulando entonces es una crisis distinta del conocimiento pero igual persiste una cierta percepción sobre lo bueno y lo malo y muchas de estas cosas se han transformado también en por ejemplo el cine el cine siempre ha sido un aparato ideológico importantísimo y gran parte de la gringuisación del mundo de que todo el mundo tiene como esta no sé como todos tenemos referentes a la cultura norteamericana porque el cine norteamericano o estadounidense en específico forma parte de nuestra cotidianidad entonces y bueno desde Hitler con Goebbels y los cineastas rusos como Eisenstein reproducían la propia ideología de su pueblo entonces ha cobrado otras vías estos aparatos ideológicos del estado que bueno entre tanto hablar de estas cosas no hemos aterrizado sobre por qué estamos hablando en ese punto iba a aterrizar en una noticia eso 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 que mencionas allí de que bueno la cultura norteamericana ha impregnado muchísimo nuestras vidas por muchos años y por ejemplo a través del cine oye es algo que ahorita en la actualidad si bien sigue sucediendo esto porque son de los que tienen la industria de cine más grande y más fuerte del mundo hay otros métodos de enterarse que otra gente o otros lugares también pueden hacer cosas buenas y de enterarse de que hay cosas mejores en el mundo sin tener que seguirlos y con qué voy a esto una de las noticias que vamos a tocar hoy es la de que 600 mil bitcoins están en empresas en manos de empresas de cotización pública que cotizan en bolsa y lo curioso es que de las 18 empresas que hasta ahora van en esta lista que están listadas son de llamémosla el primer mundo Estados Unidos Canadá Alemania Australia Suiza y Reino Unido 18 empresas de las grandes del mundo importante pusieron sus manos en bitcoin y yo me pregunto o sea qué esperamos en Latinoamérica que de paso conocemos mejor que afuera creo yo por el hecho de vivir a bitcoin como medio de resguardo de realmente aunque ahorita se está viendo en todo el mundo orgánicamente como propósito de que las empresas latinas por ejemplo y con esto incluyo España que también es de origen latino pero corrígeme si me equivoco pongan sus manos en bitcoins pongan sus manos en bitcoins y se aseguren por lo menos económicamente un futuro un poquito más sano o sea no entiendo por qué qué esperamos para que no sé telefónica no sé no sé me llegan a la mente a ver alguna empresa de aquí de como se llama mostaza de las hamburguesas algo locales de aquí pues lo tienen pero no están obligados a hacer el disclosure quizás como no cotizan en bolsa no tienen que revelarlo y prefieren no hacerlo porque con estas arremetidas de impuestos que estamos viendo precisamente en España como acabas de decir que acaban de este está en proceso esta esta regulación que pide que a juro declares todas tus tenencias en criptomonedas que a juro declares este cualquier transferencia que hagas sea un pago sea este un can o cualquier permuta como que quieren de verdad saber que tienes BTC para cobrar su su tajada ¿no? y está esta publicación que también reflejamos en en criptonoticias de de la OECD de no recuerdo qué significan las siglas pero es un organismo internacional dedicado al estudio de los impuestos este o en parte esa es una de sus funciones están anunciaron hicieron una primera publicación de un reporte sobre vías de de imposición o sea de tributación de grabar a Bitcoin cómo debe hacerse el el impuesto la tributación de esto en los países del mundo o sea es como la GAFI como el grupo de acción financiera internacional que propuso sus reglas su es una propuesta de regulación este para estos servicios que incluye la travel rule y todo esto que hemos hablado en el pasado pero desde un organismo más vinculado al tema tributario Sky Nance se está comenzando ellos dijeron vamos a estudiar detenidamente a los exchange y a los monederos para ver cómo grabamos esto es decir hay que notar este matiz es importantísimo no es sólo los exchange como está sucediendo en en temas de antilavado de dinero en temas de contra el financiamiento del terrorismo y todo esto que se encarga la GAFI sino también a los monederos es decir vamos a analizar cómo funciona el sitio donde los usuarios individuales almacenan sus BTC para saber cómo realmente vamos a forzarlos a forzarlos para que exacto entonces hay toda esta avanzada por los impuestos desde los organismos internacionales y locales que está pendiente porque así como a mí me parece buenísima el símil así como la GAFI es a la cosa antilavada de dinero este parece ser la misma institución hacia los impuestos y qué ha pasado con lo de la lo de la regla de viajes de la GAFI lo está adoptando todo el mundo o por lo menos muchos exchanges importantes entonces qué puede pasar cada uno con su matiz cada uno con su en todos los países tiene una variedad y la que a mí más me asusta es la variedad suiza esta de que ajuro para retirar de un exchange tengas que hacerlo hacia una dirección declarada una dirección verificada ya ligada a tu identidad es como que se podría llegar al punto no sé si ha visto un meme que hace así se podría llegar al punto de criminalizar las direcciones no no validadas por el estado eso es un nivel de censura muy muy cabilla muy fuerte y por los dientes que sopla hay alabado pero igual porque si al final los criminalizan bueno pero como identifican quién está usando estas transacciones a menos de que pase a fiat lo que hay que empezar a promover realmente es que no haga falta pasar a fiat más herramientas más software p2p más cosas que no sean centralizadas y que no puedan ser censuradas porque no puedan o sea al ser entre pares no se pueden censurar más está pasando de una forma ¿cómo se llama? con doble filo está pasando en el sentido de que están haciendo las stable coins y se le está dando mucho uso entonces la gente va más comúnmente a pasarse a stable coins que a dinero fiat físico el problema es que el segundo filo es que las stable coins son ese problema centralizado que tú estás poniendo aquí en la mesa o sea se pasa ahora a las stable coins pero hiciste ahora más fácil aún tu dinero sí bueno dependiendo si de las stable coins no sé o sea al haber rostros identificados o identificables trabajando en maker por ejemplo o en otras stable coins creo que eso agrega una vulnerabilidad o una brecha de seguridad en tanto que es como lo hicieron a Zuckerberg con Libra veníte para tribunales tenemos que hablar contigo eso puede pasar y al final pararon el proyecto casi ¿no? sí lo desesenciaron lo aniquilaron en el sentido de que le quitaron su total propósito ya para que sirva Libra es simplemente una fintech como cualquier otra no se cura nada de privacidad está usando el dinero de los estados no cambia absolutamente nada este pero pero sí bueno y en ese sentido nos queríamos referir también al documento que sacó el departamento de justicia de los estados unidos respecto a cómo observan cómo perciben Bitcoin en este momento y hicieron una gran insistencia en todo este tema de las monedas de privacidad en contra de monero y lo que demuestra eso es cómo de verdad es tanto una preocupación de ellos como también es algo que están buscando atender y frenar que las personas no puedan usar monedas con privacidad bueno hay que ver hacia dónde avanza esto y entonces terminarán prohibiendo Bitcoin porque está avanzando hacia la privacidad no lo sé no lo sé porque es lo que hemos dicho en otras oportunidades está entrando dinero muy importante muy pesado de tesorerías de empresas de cotización pública a Bitcoin creo que esa es una barrera formal de lobby una barrera de de dinero de personas con influencia monetaria y que pueden tener influencia en los gobiernos de 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 disuadirlos de prohibir estas cosas pero sí de limitar su uso al final la regulación es la mejor forma de controlar y de limitar porque no se va a regular a Bitcoin que como ya hemos dicho su consenso distribuido lo protege muy bien de esto pero todo lo que no está en el superespacio todo lo que está en el midspace en el espacio de cada físico es regulable porque se puede ejercer la violencia sobre ello puede regular a las personas puede regular a las empresas entonces ahí siempre se introduce la vulnerabilidad hay que utilizar las herramientas del ciberespacio como útiles como armas para protegerse ¿no? pero no sé es complicado pienso que estos últimos avances de por ejemplo la ley EARNIT que también publicamos en Incripto Noticias esta semana que va pues utilizando las excusas de la protección contra los niños a favor de los niños siempre siempre hay como que dos excusas o es piensen en los niños o esto puede usar para terroristas siempre eso es como que lo que justifica cualquier ataque contra la libertad y en este caso esta ley promueve una limitación para la criptografía o sea es un atentado al secreto criptográfico y a la privacidad individual se introducen cosas como la necesidad de que el Estado participe en el proceso de revisión de software con criptografía o poder mantener puertas traseras en este tipo de cosas por si acaso los organismos de seguridad lo requieren entrar y verificar algún tipo de sobre todo para esto para la la encriptación de de punta a punta como en whatsapp como en telegram como en estas aplicaciones en esas ahí me llega a la mente hace nada pasó algo con apple en el que apple terminó apoyando a sus consumidores y no se dio ante el gobierno información de ellos creo que ahí es una bandera que tenemos que son las personas o las empresas con poder esperemos google y facebook y este mismo apple cuando venga la batalla defiendan al individuo pues bueno hasta ahora no he visto mayor pronunciación de su parte al respecto quienes están llevando más el rechazo desde un punto de vista de fundación o institución ha sido la electronic frontier foundation la misma de se me olvidó su nombre el de la declaración de independencia del ciberespacio no me acuerdo ahorita ellos son los que más han rechazado ya han hecho presión para que esta ley no avance pero igual sigue ahí y en lo que me refiero del comunicado contra la encriptación fue hecho por siete países si no me equivoco está Japón gobernado Estados Unidos o sea fue una una carta fue un llamado internacional que no es menor porque porque ya cuando hay coordinación de ese tipo hay trabajo previo entonces creo que la criptografía y la encriptación el secreto matemático que es loco porque se está como repitiendo en la historia al principio por ejemplo en Estados Unidos no se permitía exportar información criptográfica ni información sobre métodos de criptografía porque era considerado material de guerra tú no podías sacar información sobre criptografía de Estados Unidos en el principio creo que esto me remonto como a los 70 si no me equivoco porque era considerado ilegal entonces poco a poco se fueron o sea la matemática era considerada ilegal prácticamente por decirlo de alguna manera y poco a poco se fueron relajando estas regulaciones aún hay criptografía considerada a nivel militar que es ilegal sacar del país pero bueno estamos volviendo a una suerte de criminalización del secreto criptográfico si ahí sobre eso me llama la atención justo de la forma en que hablábamos antes de lo del G7 si son los 7 son los 7 países con mayores economías o más tecnologías del mundo pero son 7 de 192 cuántos países que hay en el mundo sí como 192 reconocidos por la ONU exacto a lo que hablábamos antes a lo que hablábamos antes de que nada más estamos esperando a que estas personas estos 7 o estos 20 compren Bitcoin o hagan las cosas para después nosotros hacerlas creo que eso es un problema para el mundo como un todo en cuanto a su evolución o sea está bien que estos 7 países estén buscando cercenar la privacidad en internet y estén buscando controlar las comunicaciones y los pagos de la gente en internet y que piensan los otros 185 o sea al final marcan la pauta ya estamos hablando de internet o sea ni siquiera de territorio físico estamos hablando de un sitio uniforme o sea creo que aquí hay que interactuar pues como países por ejemplo y después también como empresa o sea de última y más importante aún como individuo si no o sea estos países al final marcan la pauta a nivel internacional no no es algo una generalidad porque cada país tiene sus propias leyes pero están estos organismos internacionales como los que mencionamos la OSD y la GAFI y otros organismos de este tipo que instan a las regulaciones y muchos reguladores lo que hacen es delegar el estudio te lees al final la guía de la GAFI y dices bueno esto concuerda con nuestra constitución esto puede funcionar y listo o sea por ahí como que hay una pauta ya anterior entonces no sé a mí me parece preocupante me parece que hay que llamar más la atención sobre estas amenazas a la criptografía creo que ya se ha convertido en o sea esta hipervigilancia del Estado esta posibilidad de tener conciencia de todo lo que se hace es completamente distópica y la estamos normalizando ya ya es normal que no haya privacidad está interiorizadísima esta narrativa de que si no tengo nada que esconder no me importa que me revisen es como que no tiene que ver de verdad o sea entonces túmbale las paredes a tu casa no sé buenísimo buenísimo argumento si si no te importa esconder nada entonces vives en la calle o y no tengas paredes porque al final eres uno más del mundo y no se trata de esconder nada en el sentido negativo porque siempre de nuevo a lo que hablaba de las palabras como a mediados del programa es aquí lo mismo no se trata de esconder de que tú estás haciendo el daño a alguien golpeando a alguien o un perrito no 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 se trata de privacidad como en el acto de que tú mismo como individuo quieres ser libre ahora que tu libertad tiene delimitación en la libertad del otro claro fino pero tú de verdad quieres en tu libertad estarle contando todo el mundo o que los demás te vean todo el mundo como si estuvieras en un reality show eso es algo querido es la cultura del reality show eso es lo que nos han hecho las Kardashian a la vida pero desde una perspectiva no son productos primero hubo un montón de shows de la reality show el mismo Trump es consecuencia de un reality show ¿cómo es que se llamaba su programa The Bachelor era el de no ¿cómo se llama yo sé que el día de un reality show que estás despedido exacto el que despedía a la gente hemos llegado a este punto de la cultura del reality show que el presidente de la primera potencia del mundo es famoso por ello es popular por ello es muy loco no hubiera llegado a ser presidente si no hubiera estado en ese reality show probablemente bueno también tiene mucho poder económico y muchas condiciones pero hace nada vi una serie en Netflix sobre la mafia italiana en Nueva York y desde entonces ya Trump salía por allí como una de esas personas que movía las construcciones de edificios que las personas de la mafia italiana de Nueva York era la que aprobaban todo y sacaban una tajada era como el gobierno de facto pues por así decirlo ellos eran los que ponían impuestos y en este caso lograron criminalizar a la mafia y ganó el otro gobierno pero si hubiese sido al revés estaban en la misma situación o sea uno poniendo impuestos y decidiendo quién hace qué y por qué aquí yo quiero añadir a esta a este llamado de atención que tú haces sobre la privacidad y su importancia llamado atención a los bitcoins sobre la importancia de Taproot por este mismo tema de la privacidad por este mismo tema de que bitcoin nació para hacer un método de intercambio de resguardo de valor un dinero libre y si no hacemos estos cambios tan fundamentales por cosas como esta que quieren adelantar varios gobiernos del mundo entonces vamos a perder el sentido de bitcoin la utilidad y la bueno en este caso específico la privacidad de poder usarlo de poder ser libre de usarlo y vamos a caer en una especie de paypal pues o sea si es más rápido y se aseguran las transacciones una vez que llegan matemáticamente pero yo te digo si puedes transar o no yo te digo cuánto puedes tener en tu cuenta yo te digo cuándo lo puedes movilizar yo te digo qué hora abrimos porque esto no está abierto todos los días o sea yo soy una persona que se cansa yo voy a abrir de 8 de la mañana a 3 de la tarde entonces ya va déjame ponerte unas reglas para que el dinero de ese libre con el que tú estabas jugando se pueda usar de forma masiva y bajo las condiciones que yo creo que son las que son entonces vamos a ponernos la fila con Snorritabrut digo lo mismo con Stratum B2 Stratum B2 es una bestialidad de actualización en el sentido de la forma tan drástica en que mejora las comunicaciones y la minería las comunicaciones de minería y la minería como un proceso que busca rentabilidad entonces creo que aquí estamos en un hito importante en dos frentes de Bitcoin porque ojo si nos vamos hacia el control también se podría intentar controlar a Bitcoin a través de la minería al final Bitcoin es una suma de unas partes y si la minería es identificable totalmente como está ahorita que ya sabemos casi que dónde está cada pool cuáles son los centros de datos todo todo lo sabemos todo y eso es lo que mantiene la red nada quita de por medio un ataque físico en el que bueno secuestras todas las minas del mundo a la vez por el G7 o el G20 o el 21 o el 24 yo me sigo manteniendo escéptico a eso pero si apoyo tu tu moción y tu llamada de atención y sumo Segwit que aún falta como la mitad de la red en actualizar por favor Segwit es importante tengamos transacciones más ligeras tengamos una cadena menos pesada tengamos más escalabilidad en la red no que no les gusta pagar comisiones por utilizar Bitcoin bueno utilicen Segwit migren de verdad concha le vale de cualquier manera hay añado a la reserva la reserva que he dicho en otras ocasiones y locamente se la añado también a Taproot y a cualquier actualización en Bitcoin o sea algo que sucedió con Bitcoin que no sé si ha sucedido con otras tecnologías es que la el sistema base funciona funciona y aunque hace lo básico lo hace entonces el sistema base resolvió el problema del dinero digital no hay otro sistema antes del sistema base que resuelva el problema digital del dinero digital el efectivo digital entonces agregar capas puede probablemente mejorar todo pero de nuevo no todo el mundo está corroborando qué es lo que se está agregando entonces puede ser que actualizando 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 lleguemos a una que ah no que mira esto iba a resolver el problema más grave que jamás ha tenido Bitcoin y boom metimos un error o metimos una puerta trasera o metimos algo que no queríamos y dañamos el sistema porque nos actualizamos todos pero mientras que como un farito de luz hubo un nodito por ahí que tiene el Bitcoin 0.01 listo entonces estamos bueno pero se puede volver a otras versiones eso no es limitativo sí sí no es limitativo más en el llamado hacia mudarnos todos es casi bueno no sé porque tú te puedes meter como un nodo viejo a esta red que tiene todos los nodos nuevos más ok igual mantengo la reserva hasta que la analice mejor y crea que de verdad no hay problema pero el sistema base funcionó lo que dice es que la gente no se haya de boca actualizar de una puede haber vulnerabilidades sí pero que no actualicemos en cinco años ni en dos o sea yo creo que en un año de conversaciones y tal de ver probar listo eso sí probemos o sea no nos vayamos de Ethereum Style a lanzarnos a la cadena principal a romper todo a que la gente pierda dinero de por medio no hay una red de pruebas vamos a la red de pruebas que ya bueno el taproot lleva mucho tiempo ahí pero vamos los usuarios normales a la red de pruebas a probar ah mira que bonito mira todo lo que hace ah mira todo lo que puedo hacer ah de repente cuando ya un porcentaje lo haya probado quizás ese sea uno de los mecanismos de consenso que se puedan proponer no solo que los desarrolladores y los nodos que estén sirvan sino que las carteras normales hayan participado en alguna red de pruebas de Bitcoin con taproot no sé pero bueno responsablemente actualicemos no confíen verifiquen hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima